¡Suscríbete al canal! Puedes hacer muchas cosas con mis Pokémon, es muy divertido. En realidad sí, son como magia en cierta manera, ¿no? En plan... Los atrapas te obedecen muy... muchísimo, básicamente. Y pueden hacer una barbaridad de cosas, te pueden llevar por ahí volando a donde te des la gana, por ejemplo. Eso es genial. Puedes utilizarlos para regar las plantas, puedes utilizarlos para... ¿sabes? Está guay, en realidad. A ver, tampoco es para esclavizar a los pobres... a los pobres seres, ¿no? Pero... Ya, la idea mola. Ojalá existiese en Pokémon o algo de eso. Creo que puedo con Sun Slash, sobre todo si está a nivel 17. Sun Slash lo utilicé la primera vez en Pokémon Cristal. Tiene mucha defensa, como pueden ver eso mola, pero ya está. O sea, Sun Slash es un Pokémon algo inútil, en realidad, en esta generación todavía. Ay, que... Es que tienen que envenenarme tarde o temprano, tío. No pasa nada, pero contra, tío. Nivel 22. ¿Qué más? Subat. Ya, supongo que utilizaré... Actually, creo que puedo utilizar un pisotón y me lo cargo igualmente. Porque podría utilizar desenrollar. Desenrollar hace daño, pero el primer desenrollar hace menos daño que un pisotón. Así que no hay ningún punto por el que utilizarlo. Si me hubiesen sacado su bot desde el principio y hubiese utilizado desenrollar, o habría utilizado desenrollar, perder no es divertido. Ah, depende. Depende de cómo lo veas. A veces perder es divertido porque, bueno... Si la pelea es muy justa, por ejemplo. Alto ahí, joven. El precio por pasar es 1000. Gracias, joven. Oye, me han sablado los 1000 directamente. ¡Qué hijos de puta! Jeje, nos estamos forrando. Todo el mundo quiere ver lo que ocurre en el Lago de la Furia. Jeje, no... Ok, vale. Bueno, pues nada, me lo han sablado. Voy a ver qué hay por aquí, antes de bajar. Aunque creo que simplemente lleva al Lago de la Furia esta. ¿Te lo puedes creer? Plata se ha burlado de mi Pokémon. Maldición, mi Pokémon genial. Ay, plata. Ay, plata. Me gusta igualmente que te narren incluso los entrenadores a los que encuentras cosas de plata y así. Está guay. El concepto me mola. Y otro Nidoking. Eh no, sigo viendo muchos Pokémon de canto constantemente. Lo cual no implica que sea algo malo, como estoy diciendo. Pero... Un Ursaring aquí habría molado un montón. Buen... Dios santo. Los flinch. Los flinches. Los retrocesos. Pero tío, no sé eso. Un Ursaring moraría un montón. Dos Pupitar, imagínate. Cosas así, ¿no? Me encantan los Pokémon. Esa es la razón por la que empecé a coleccionar Pokémon. ¿Qué tienes tú? Slowbro. Bueno. Slowbro está guay. Me gusta mucho esa animación. Ah... Ya, creo que utilizo pisotón y ya está. El tema es que voy a hacer muy poco daño, Slowbro. Yep. Pero Slowbro tampoco debería hacerme mucho daño a mí. Porque Slowbro en esta generación ya no comparte el especial. Bueno, esa pistola agua picada. Pero Slowbro técnicamente no comparte el especial. Eh... Así que... Tiene mucha defensa especial, pero no tanto ataque especial. Tiene buen ataque especial Slowbro, ojo, eh. Pero... Ya. Actualmente... Ni siquiera recuerdo si Slowbro tenía buena defensa especial. Lo que tenía era Amnesia. Acceso a Amnesia era... GG. En la primera generación. Pues Mil Tanks sobre el 23. ¿Cómo me has podido hacer eso? Creo que ponía. ¿Qué me gusta además de los Pokémon? Oíra rosa en la radio, seguro que es muy guapa. Es bueno que a la gente le gusten distintos tipos de Pokémon, no solo se trata de tener el más fuerte. Lago de la Furia. ¿Qué me cuentas? ¿Me han engañado mis ojos? He visto un guiarrados rojo en el lago. Yo pensaba que los guiarrados eran azules. Los guiarrados están enfadados. Mal presagio. Pues nada, vamos a por el guiarrados. Esto es la forma en la que el videojuego te presenta por primera vez a los Shiny. Nunca me he salido un Shiny de manera natural mientras grababa, lo cual es curioso. Pues ahí está el guiarrador. Vamos a ver. Hostia tío, Shiny, madre mía. Y ahora me levantaría y golpearía la mesa. ¡Let's fucking go! Y cosas así que hace la peña cuando se encuentra un Shiny, porque, ¿por qué no? O sea, a mí me parecería gracioso. Me quedaría como, oh, guay. Pero ya está, casi. Hostia, no hago daño. Feraligator. No puedo dormirlo, así que debería haber guardado, en verdad. Porque obviamente quiero capturar al guiarrados rojo. El guiarrados rojo mola. Siempre molará. Vale, ahora tengo un problema, porque con qué pego a este guiarrados para hacerle un poquitito más de daño. Surf se lo carga. Quiero pensar que no. Ok. Malicioso. Vamos a tirar una super. Actually, le voy a tirar la Ultra Ball esta. Bueno, tengo dos Ultra Balls, aparentemente. Así que voy a tirar las Ultra Balls si puedo. Como siempre, tres, pero se escapa en la tercera, porque, jaja, XC. Oh, wait. Golpe hace que... Sí, golpe hace que se confunda, así que hay que tener mucho cuidado aquí. Por favor, se ha atrapado. Oh, no. Oh, no. Se va a confundir. El tema es que no tengo Skip, Blum, así que no puedo hacer nada. Probaré a tirar una Super Ball. Si se matan, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero... Please, no te mate. Vale. Me gustaría atraparlo, como digo. No sé. Simplemente porque, obviamente, es el guiarrados rojo. Me matarían si no capturase al guiarrados rojo, probablemente. Así que, ya que estoy... Voy a sacar a su Budo. Porque ahora mismo todo lo que estoy haciendo es tirando Balls, así que... Por favor, guiarrados. Sad. Está confuso. Y se iría a sí mismo. GG. Mala suerte, pues bueno. Lo peor de todo esto es que Shudogudo es quien se ha llevado la experiencia, pero bueno. Es lo que hay. Obtenemos la escama roja. Oh, ¿y ahora? Espera un momento. Espera un momento, que me había olvidado esto. La escama roja es muy útil. Te imaginas que me sale un Magikarp Shiny justo después del guiarrado. Y también me lo cargo. La escama roja nos da un repartir experiencia. Este lago está lleno de guiarrados, así que los Magikarp deben haber evolucionado. ¿Viniste por los rumores? ¿Eres Zeta? Me llamo Lance y soy entrenador como tú. Hoy rumores y por eso vine a investigar. Te vi luchar antes, Zeta. Creo que tienes una habilidad considerable. Si no te importa, ¿podrías ayudarme a investigar? Sí. Excelente. Parece que los Magikarp del lago están siendo forzados a evolucionar. Un misterioso programa de radio que viene de caoba tiene la culpa. Te estaré esperando, Zeta. ¿Puedo pillar la radio, en verdad? ¡Qué guapo! ¿Te imaginas que empiezo a mutar ahora? Código de buena... Canal de suerte... Música de Pokémon... Actualmente voy a pillar el código este, ¿no? El código de hoy. Es... Placaje. No lo olvidéis. Ok. Vale. Lo que vamos a hacer ahora que tenemos esto y podemos pirarnos... Oh, actually, no... No tengo vuelo. Lamentablemente. Voy a utilizar batido. Batido. No se puede usar con este... O sea, que puedes utilizar batido, pero... Con otro Pokémon. Anda. Qué curioso. O sea, funciona como amortiguador en la primera generación. Lo cual es... Igualmente raro, porque... Porque no... Puedes utilizar batido con el propio Miltank, quiero decir. No sé. Miltank es el Pokémon que utiliza batido en combate y que se cura a sí mismo. Entiendo por qué podrías darle batido a otro Pokémon, ¿no? Pero no entiendo por qué no dárselo al propio Miltank cuando en combate funciona, ¿sí? Pero bueno, voy a hacer surf por aquí. Enfrentarme a ti. No estoy en racha. Quizás sea por el equipo que uso. Luchemos. A ver si cambio mi suerte. Vale. Estoy medio mareado, tío. No sé qué me pasa. O sea, no me encuentro súper mal ni nada por el estilo, pero estoy como todavía... Me digo... Voy a aprovechar que tiene un Magikar al 10 y voy a utilizar batido. Me curo tranquilísimamente. Buena salpicadora. ¡Guau! ¡Experiencia! Un Magikar nivel 10. Me va a dar 50 de experiencia. Va a ser divertido. 42. Menos aún. Vale. Por lo menos utilizo un Gyaroth. Eso me gusta, ¿eh? Eso me vale. No es shiny, ¿no? Pero me vale. Me pregunto si desenrollar habría sido mejor. Igualmente Gyaroth a nivel 10. Estas son las cosas que me extrañan, en plan... Gyaroth... O sea... Magikar evoluciona Gyaroth a nivel 20. Así que no puede... Haber evolucionado a nivel 10, pero bueno. No pasa nada. Voy a utilizar desenrollar porque lo último probablemente sea un Gyaroth. Y como Magikar no me hace nada... Me puedo permitir no cargármelo en un turno. Y desenrollar ahora va a picar. Una barbaridad. Pues vale. Vale. Y además, como es muy efectivo... Hasta luego Gyaroth. Que habría funcionado igualmente con Retroceso y luego... Y luego... Y luego... Pisotón. Pues sí, pero bueno. He perdido, pero me siento mejor. Bueno. Los Evol de Cezanne son las mejores para pescar Pokémon. Son mucho más efectivas que las Ultrabol. Ok. Actually, hay cosas al norte del Lago de la Furia y todo el rollo. Pero estoy por venir después. Porque el repartir experiencia me viene muy bien, tío. Sobre todo si me voy a encontrar Pokémon que me dan buena experiencia. No viene nada, nada mal. Me cargo en un app con desenrollar. Y además me lo anula. Qué desgraciado. Perder un turno de gratis. Y otra vez anulación. Buena ya. Ah, y ahora me lo activo de nuevo. Vale, vale. Ok. Genial. Nada. Utilizaremos Retroceso y ya está. Que tampoco pasa nada, pero contra. A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, ¿esta parte? Del Lago de la Furia. Vale. Este objeto está bien para estar oculto, vaya. Pues menos mal que tengo corte. ¿Algo aquí? No. ¿Qué me daban aquí? Me daban una MT al llegar al final, creo. ¿Pero qué MT era? ¿Qué me daban otra cosa? ¿Detección? Bueno. Muy bueno no es. Es como protección, detección. Realmente, ¿no? Creo. Creo que solo funciona con ataques ofensivos. Te has perdido. Yo he estado aquí meditando y un nuevo poder ha nacido dentro de mí. Dejadme compartir mi poder con tus Pokémon. Toma esto, joven. Vale, es poder oculto. Poder oculto está muy bien. Se lo voy a enseñar a Shatu. O a Natu, más bien. Lo es, es poder oculto. Saca el poder de los Pokémon para atacar. Recuerda, su tipo y poder dependen del Pokémon que lo usa. Vale. Lamentablemente es una MT, así que solo se la puedo enseñar una vez a un Pokémon. Pero de nuevo, se la quiero enseñar a Natu. Porque es el único Pokémon que verdaderamente le va a dar uso. Sí que es verdad que podría mirar en el Pokéhex bastante rápido cuál es el poder oculto. Es una herramienta externa, pero por comprobar nada más. Realmente debería ser bastante rápido mirar esto. Solo tengo que saber dónde narices he descargado el Pokéhex. Creo que estaba aquí. Aquí está. Que Pokéhex aparentemente es universal. Como para muchísimas generaciones. Debería ser esto, ¿no? Zipi Eh... Party Natu 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 he dicho Natu Natu Ahí está Es Water No está tan mal Tener un Water Por cierto, ahora que estoy mirando los IV O los DV en este caso Mil Tank tiene dos en defensa que no le viene mal Tiene un uno en velocidad Seis en defensa especial Seis en ataque especial Dos en ataque Dos en vida Yvi tiene 0, 4, 6, 4, 4, 8 Natu tiene 4, 6, 9, 4, 4, 10 Teniendo en cuenta que es sobre 15, by the way Eh... Feralicryptor tiene 11, 9, 0, 5, 5, 5, 5, 5 Y Odish y Sudobudo me dan igual Aunque Odish tiene 15 en vida y 11 en defensa Y Sudobudo tiene 14 en ataque, 12 en ataque especial, 12 en defensa especial Ok, y en la caja tenemos a Skiplum que tiene 4, 2, 1, 10, 10, 12 No está mal en ataque especial, defensa especial y velocidad Y Sider que tiene 8 de vida, 3 de ataque, 12 de defensa, 0 de ataque especial, 0 de defensa especial y 2 de velocidad Vaya mala suerte he tenido, eh Vaya mala suerte Pero bueno, de cualquier manera Eh... Solo quería comprobar de qué tipo era Al ser de tipo agua Pues bueno, tenemos un... Un ataque de tipo agua que no está mal del todo En vez no es lo mejor Pero no me quejo De nuevo, se lo voy a dar a Natu porque es que Natu no tiene más ataque ¿Vale? Entonces se lo iba a dar Regarles El tema es que por lo menos quería que fuese un ataque especial Porque... Aunque sea poder oculto No es un ataque especial Es un ataque especial dependiendo del tipo Del... Del movimiento En este caso como es agua Sí que es especial Y por lo tanto, pues bueno Si me sacan un Pokémon de tipo roca delante Y soy más rápido Y pienso que de un poder oculto me lo cargo Pues no está mal Mal y si eso fuera Y de momento Al menos ya tengo uno De los movimientos Que verdaderamente iba a ponerle A ver Poder oculto, rayo confuso, psíquico Y a saber la cuarta cosa Porque honestamente Saturn muy muy bueno no es A lo mejor le he dejado Premunición Premunición tampoco está tan mal Pero... Es que madre del amor hermoso Que malos movimientos tiene Vale Vamos a cortar esto Tranquilamente Llevo un buen rato de episodio Me sorprende la verdad Vale, es por aquí Lamentablemente no puedo volar Y creo que llegaba un caramelo raro Si surfeaba en el lago de la furia Elixir no está nada nada mal Vale Utilizamos corte Y ahora vamos por la izquierda Porque creo que por la izquierda No subí, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé, ya ni me acuerdo No, 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 no No, no, no Da igual, da igual Eso es Caramelo raro, mira Otro caramelo raro Bastante, bastante rico Por cierto Si encontramos vitaminas Tipo proteínas O yo que sé Calcio Ay, por favor Gracias O lo que sea Se las podemos dar a Eevee No todas Necesariamente Pero Es lo mejor que pueda hacer Porque le aumenta bastante La felicidad al Pokémon Aquí a la derecha Vale, aquí a la derecha Es donde estaba el objeto Vale Pues volvemos a la ruta 43 Otro encounter Por aquí He hecho esto Podemos volver por acá Hay algo aquí debajo Haciendo surf No lo sé Ship ¿Tú también vas al lado de la furia? Jugemos un ratito Ok Nice Nice, nice, nice ¿Qué tiene? Cliffady Vale Cliffady es Manageable Dios santo Todavía está el 24 Mil tank debe subir de nivel Muy muy lento No como Natu Natu Creo que sube muy rápido de nivel ¿Verdad? A ver Mil tank Me hace gracia que sea milk tank Slow En el caso de natu Medium fast Eso es todo lo que necesitaba saber Bastante obvio verdaderamente cuando lo piensa Porque le está costando bastante al mil tank Pero yo que sé A veces puede ser simplemente porque te estás encontrando Pokémon que no tienen muchísima experiencia O sea que no da mucha experiencia Pero no, en este caso es simplemente por eso Principalmente porque mil tank sube de nivel O sea Necesita más experiencia por cada nivel Que ya vimos cómo funcionaba en la primera generación Ya vimos que Bueno Era bastante Meh Subir algunos Pokémon Como por ejemplo Raidon Que creo que era lento también ¿No? Snorlax Creo que era lento también Vale A ver Lo que nos queda es el escondite Ahora Pero el escondite me va a llevar Me va a llevar un buen buen rato Lo que quiero verdaderamente es el repartir experiencia Así que voy a dejar a A Odish mismo de hecho Ya Y voy a sacar a Pidgeotto Me da un poco de pereza Tener que estar haciendo esto Simplemente porque las GMOs O sea Se pueden borrar en este videojuego Por suerte Pero claro No es como que pueda recordar movimientos Que no he aprendido por nivel Y ahí sí que tengo un pequeño problema Porque A Endri no llego dentro de poco Más bien Entonces Por lo menos podré olvidar los movimientos Y tal ¿No? Voy a hacer eso Sí Creo que desde el Cereso Eso es mejor No sé Da igual De cualquier manera Es verdad que Si lo piensas O sea Puedes hacerlo Verdaderamente Puedes Puedes enseñar las MOs Y luego olvidarlas Pero tienes que tener cuidado De no aprender por nivel Uno de los movimientos Que quieres enseñarle a ese Pokémon Si uno de los movimientos Que quieres enseñarle a ese Pokémon Es por MT Entonces no pasa nada Pero A manera de coger la poción ahí ¿Esa es cama? ¿Qué es esto? ¿Un giardos rojo? Que raro Lo quiero Z ¿Quieres intercambiarlo? Puedo ofrecerte este repartir experiencia Que me dio el profesor Oak Ahí está Tenemos el repartir experiencia La vida genial Siempre quedan cosas por descubrir Muy bien Y con el repartir experiencia puesto Lo que voy a hacer es venir a la mochila Recordemos que el repartir experiencia En este videojuego Es un objeto que se da Que es así como funciona Hasta la sexta generación Que vuelve a ser un objeto clave Que funciona como en la primera de hecho Y le vamos a quitar la garra rápida de Eevee Y le vamos a dar el repartir experiencia Con el repartir experiencia Ahora pues bueno Tarde o temprano Eevee evolucionará Oh, puedo volar el lago de la furia Que curioso Vamos a verlocaoba Creo que ya está Creo que no voy a hacer muchísimo más en este episodio Porque me queda el escondite Rocket Y el escondite Rocket tiene bastantes peleas Así que me va a llevar un rato Aunque haya sido un episodio corto Bastante, bastante corto Tampoco pasa nada Mientras sea más de 20 minutos Generalmente me parece bien Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao, chao